¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Oigan, hoy les voy a pedir una disculpa porque sí, tengo una cámara nueva, gracias a Dios. Bueno, y gracias a mi papá que me la regaló de navidad. Todavía no les sé muy bien, oigan. Está muy raro porque tengo un tripié de verdad y todo de verdad. Entonces, solo ténganme paciencia. Se los prometo que me voy a tardar poquitos videos en que todo esté en orden otra vez. Está muy lejos de mí, pero a la vez me veo muy cerca. No sé qué está pasando. No sé si estoy de que realmente enfocada o no. Vamos a empezar con el video de hoy. Hoy es el primer video del 2019. Espero que se hayan pasado muy bonito ahora en fin de año, que fue de que lunes y martes. Las mejores vibras para todos y todas. Neta, todas las buenas vibras y todo lo que me desean que se les multiplique. Si son cosas buenas, que se les triplique. Y si son cosas malas, pues Karma is a bitch. El video de hoy va a ser una review de una nueva paletita de una nueva marca, que es Trend Beauty, que es esta de aquí. Ay, oigan, todo se ve súper bonito. Es como una hermana de Beauty Creation. Es como de la misma compañía, más o menos, algo por el estilo. La verdad no tengo mucha información sobre esta marca porque es nueva. Ya mandé correos y todo para que me manden información para poderles dar como una review más amplia y más como información útil para ustedes. Entonces, esta es la paletita que vamos a hacer la review hoy. No sé, ahí está enfocada. Ay, qué bonita se ve. Perdón, estoy muy emocionada. Esta paletita me costó $139 pesos. Está súper barata, la neta. La compré en Renata Cosméticos. Aquí está mi ticket. $139 pesos y esta la compré en la sucursal de Garcesada. La que está en la placita donde está Lowe's y el HB. Allá adentro hay un Renata Cosméticos. Ahí la compré. Entonces, si la sacamos, aquí tenemos la paletita Glam Bait. Por la parte de atrás nos menciona los ingredientes con los que está hecho. Y súper importante. Es cruelty free. Súper, súper importante. Nos viene también la fecha de caducidad, que son 24 meses, o sea, dos años después de que ya lo empieces a usar. Normal. Si la abrimos son 15 sombras. No veo. Son 8 metálicas, 4 satinadas y 3 mates. Tiene imanes y pues el espejo, que la neta te hace un súper parote. Algo que creo que está súper chido es que tengan todos los nombres aquí. Esto que te den una hojita aparte con los nombres y luego tengas que estar checando qué nombre es. La neta, a mí en lo personal me da un poco de flojera. Entonces, esto está muy chingón. Creo que tengan los nombres aquí mismo. Entonces, yo creo que vamos a hacer unos swatches. Son los primeros 5. Este se llama Hollywood. Este es High Mad Knee o algo por el estilo. Este es Dazzle. Este es Extra. Y este es Carisma. Es la primera como ronda. Son los primeros 5. Vamos con la siguiente ronda. ¡Qué bonito color! ¡Ay, oigan! Me estoy enamorando. Tienen poquito como... Kickback. Tienen poquito así. Están como medio poquito polvositas. Bien poquito. Pero tienen muy buena pigmentación. Entonces, si tienen poquito kickback y tienen muy buena pigmentación, la verdad a mí en lo personal no me molesta en lo absoluto. Este es Foxy. Este es Chic. Este es Glitz. Charming. Y Original. Es la segunda ronda. Este está súper bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Los metálicos y satinados, la neta, es que están súper suaves. Los que tienen un poquito de kickback son los mates. Este es Obsessed. Vibes. Fame. Bossy. Y Saucy. Estos son los 15 colores que trae la paletita. Como les mencioné, la mayoría son satinados o metálicos. Hay 3 mates. Tenemos este que es como un Cool Tone Brown. O sea, es un cafecito frío. Y tenemos estos dos que son un poquito más cálidos. Entonces, estos son, creo yo, que los que podemos usar como transiciones. Y los demás supongo que pueden ser para ya sea un topper o hacerte el párpado totalmente metálico. Vamos a hacer un look con esto. Les voy a dar al último la calificación del 1 al 10. Hasta ahorita todo está súper bien. El empaque bien. Espejo. La pigmentación súper bien. O sea, los swatches están súper buenos. Se sienten cremositas. Los metálicos están muy metálicos. Los satinados también brillan muy bonito. Los mates tienen muy buena pigmentación. Un poquito de kickback, pero nada como alarmante. O sea, no se te va a acabar tu sombra porque le picas ahí con la brochita. Todavía sigo sin saber de la cámara. No sé si estoy bien. Vamos a hacer la prueba en los ojos. Entonces, voy a empezar. Voy a empezar con Original, que es esta de aquí. Y voy a hacer una transición. Si tiene kickback, o sea... Y quiero que vean... Es esta de aquí. O sea, si tiene de que poquito... Poquito kickback. Entonces, bueno. Digo, solo como que tomen el producto con cuidado. Si ya saben, o sea, si ya les estoy diciendo que si tiene kickback, pues no le superpiquen. Para eso son estos videos. Para que ustedes no hagan los errores y no se chinguen las cosas. O que puedan hacer una decisión informada si comprarla o no comprarla. La neta, no sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Voy a poner Fame, que es este como moradito medio duochromy por todo el párpado móvil. Y después voy a poner Hollywood, que es este como el más clarito champancito. Lo voy a poner en la primera parte de mi párpado. Lo voy a aplicar directo con el dedo porque la neta es muy raro que yo use brochas para aplicar las sombras metálicas. Voy a hacer este look como realmente yo usaría un maquillaje. O sea, o como lo aplicarían en mí misma. Voy a aplicar primero Fame en todo el párpado móvil. Pero sí me gusta. Tuve un poquito de... De follow. 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 Algo por el estilo. Un poquito. Y este color está muy bonito, la neta. Antes de proseguir, voy a difuminar un poquito. Voy a tomar una brocha un poco más pequeña, más precisa. Y voy a tomar Carisma, que es el cafecito más oscuro. Para dar como un poquito de intensidad en la parte externa del ojo. Y en la cuenca. También alargar un poquito esta onda. La neta se difumina muy bien. Con la primer brochita voy a difuminar todo. Que sean amiguitos, que se quieran. Y después voy a tomar Hollywood, que es la primerita. Y la voy a aplicar como en la primer parte de mi párpado móvil. Para hacer como algo tipo Duochromy. Y en mi lagrimal también. Lo que voy a hacer para mi lagrimal. Porque no me encantó como se ve eso. Voy a tomar un poquito de Charming, que es como el doradito. Y voy a solo depositar el color ahí. Sí, sí me gustan. Están como bien, como sutiles, pero bien bonitos. ¡Oigan! ¡Qué bonito! Por la parte de abajo de mis pestañas, solamente voy a pasar Original por toda la línea de pestañas. Y un poquito de Carisma en la parte externa del ojo. Voy a tomar este que no sé cómo se pronuncia. High Matin o algo. Matiné. High Matiné. Algo. Este como más fiu-chita. Y ese es el que voy a aplicar en la línea de agua. Cuando vayan a aplicar sombra, sombra en su línea de agua, tengan mucho cuidado. Porque si les trae en el ojo, les va a arder. Entonces, tomé con la brocha. Y maquillo mi línea de agua. Digo, tengan en cuenta que las sombras no son para ponerlas aquí. Ay. Parece que trae una infección en el ojo, oigan. Ok. Voy a poner arriba mejor Charming, que es el doradito que pusimos en el lagrimal. Me caí en el ojo. Mal idea. Estas sombras no se quedan en la línea de agua. No hagan esto. Voy a hacer un delineado. Voy a aplicar pestañas costizas, labial. Y regreso para dar mis comentarios finales. Oigan, realmente sí me gustó. Más por el precio. Están súper baratas. Ahí van. Son 15 sombras. La mayoría son metálicas. Tienen que tener eso en cuenta. En cuanto a la pigmentación, la textura, todo está súper bien. Tiene un poquito de fallout, pero es porque creo que la fórmula no está como comprimida. Comprimido está más dicho, ¿verdad? Compreso. Presionado. No está muy compactada, pues. Entonces, solo tienen que manejar la paleta con cuidado. La verdad, los colores están súper bonitos. A mí sí me gustó bastante. Les recuerdo, es una marca nueva. Al menos aquí en México, apenas como que está empezando. Es como una hermana de Beauty Creations. Entonces, si ya tienen ese tipo de paletas, ya más o menos saben cuál es la calidad. Del 1 al 10, yo le voy a dar un 10. Les voy a dejar las redes sociales de Renata Cosméticos y de la marca Trend Beauty en mi cajita de descripciones. Por si quieren ir a checar tanto qué productos vende Renata o sobre la marca de Trend Beauty. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Les deseo todo el éxito. Toda la mejor vibra en este 2019. Si les gustó este video, no olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguidme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.